Jim Beam le dará clases. Apenas inició su mandato y la presidenta mexicana ya sostuvo una conversación clave con Joe Biden. ¿Qué significa este movimiento tan apresurado por parte de Estados Unidos? Parece que la urgencia de Biden por mantener a México cerca ha quedado expuesta desde el primer día. Con la economía estadounidense tambaleándose y signos de una posible recesión en el horizonte, la conexión con México se ha vuelto vital. Jim Beam, por su parte, no ha perdido tiempo en posicionarse como una pieza fundamental en esta relación. Los detalles a continuación. Sin darle oportunidad a Jim Beam de acomodarse en su nuevo rol, Biden ya había tomado la iniciativa. La mandataria mexicana, apenas iniciado su gobierno, recibió una llamada del presidente estadounidense. ¿Podría este apresuramiento ser una señal clara de la urgencia que siente Estados Unidos por asegurar a México como su socio económico prioritario? El vínculo económico entre estas dos naciones es fundamental, no solo por los miles de millones que mueven en comercio cada año, sino también por la intrincada interdependencia que ambos han tejido a lo largo de las últimas décadas. México se ha convertido en un engranaje clave en la cadena de suministro de América del Norte, y cualquier alteración en su panorama político o económico podría generar un impacto profundo en la economía de Estados Unidos. Con un escenario internacional cada vez más volátil y las tensiones geopolíticas en constante aumento, sobre todo con gigantes como China, Biden parece haber comprendido que fortalecer la alianza con México es esencial para construir una muralla sólida en el continente americano. No se trata solo de afianzar acuerdos comerciales, sino también de enfrentar en conjunto desafíos compartidos, como la migración, la seguridad y el cambio climático. Al abrir un canal de comunicación desde el primer día del mandato de Jenbaum, Biden deja claro que la relación con México es una prioridad absoluta para su administración. En su conversación, ambos mandatarios no solo discutieron temas económicos, sino que también exploraron la cooperación en aspectos culturales y comerciales. Esta temprana acción de Biden evidencia su interés en mantener a México como un socio indispensable. México, por su parte, ha mostrado ser una economía altamente dependiente del comercio exterior. Desde que se firmó el TLCAN en 1994, el comercio exterior ha sido un pilar creciente de su economía. Para poner las cifras en perspectiva, el comercio exterior representa más del 80% del PIB mexicano, según datos del Banco Mundial. Esta dependencia del comercio, especialmente con Estados Unidos, se ha intensificado tras la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo. En la actualidad, más del 80,2% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, lo que implica una dependencia significativa. Este volumen comercial equivale a más del 31% del PIB de México. Si consideramos que el total de exportaciones representa el 39% del PIB, el hecho de que Estados Unidos sostenga el 31% de ese comercio evidencia la magnitud de esta alianza económica. No solo el comercio refleja esta relación, también la inversión extranjera directa es liderada por Estados Unidos, consolidándose como el principal inversor en tierras mexicanas. Al igual que en las remesas, el peso de este intercambio es innegable. En este contexto, la presidenta de México anunció que su canciller, Juan Ramón de la Fuente, se reunirá con el embajador estadounidense, Ken Salazar, para continuar con los diálogos bilaterales tras su conversación con Joe Biden. La próxima semana, el canciller sostendrá un encuentro con el embajador de Estados Unidos para abordar temas que han quedado pendientes, afirmó Jenbaum durante su habitual conferencia de prensa matutina. Aunque no ofreció mayores detalles sobre la reunión, Jenbaum confirmó que este encuentro sucederá tras la conversación sostenida con Biden el viernes pasado, donde discutieron temas relacionados con la cooperación económica, cultural y comercial entre ambas naciones. Este acercamiento bilateral se dará luego de que Andrés Manuel López Obrador, en agosto, anunciara una pausa en la relación con la embajada de Estados Unidos, debido a las preocupaciones expresadas por Salazar sobre la polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces. Mientras tanto, la economía estadounidense ha sorteado múltiples predicciones de recesión tras la pandemia, pero ahora enfrenta señales de inestabilidad. ¿Será esta la razón detrás de la premura de Biden para consolidar a México como su socio estratégico clave? Diversos expertos han señalado que sobran las razones para estar inquietos por el panorama económico de Estados Unidos. En el pasado, incrementos en el desempleo como el de julio han sido señales claras de una posible recesión. Jay Bryson, economista jefe de Wells Fargo, indicó, incluso antes del último reporte laboral ya se observaban signos evidentes de una desaceleración en el mercado de trabajo. Aún así, Bryson sigue confiando en un aterrizaje suave donde la inflación se contrapone sin que se desate una recesión generalizada. Sin embargo, las probabilidades de un escenario más doloroso han aumentado. Analistas de Goldman Sachs también expresaron lo mismo, elevando su predicción de una posible recesión en el próximo año al 25%, desde un 15% previo a la última ronda de datos económicos. La incertidumbre económica que se cierne sobre Estados Unidos ha encendido las alarmas en aquellos países con economías fuertemente interconectadas, entre ellos México, que dependen en gran medida de la estabilidad del gigante del norte. Con un comercio bilateral que supera los 600 mil millones de dólares anuales, gracias al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ambos países están profundamente entrelazados en términos económicos. Esta estrecha relación significa que cualquier contratiempo económico en uno de los países, como una recesión, puede generar un efecto dominó que se sienta con fuerza en el otro, exacerbando el impacto de las crisis económicas. Pese a los desafíos que una recesión estadounidense podría implicar, los expertos señalan que México cuenta con herramientas suficientes para amortiguar los efectos, gracias a la diversificación económica y la fortaleza de su mercado interno. Con medidas prudentes y estratégicas, México no solo podría resistir los efectos de una posible recesión, sino incluso salir más robusto de la crisis. Biden es consciente de esto. Estados Unidos necesita México más que nunca para evitar una debacle financiera. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.